2. Prince William tuvo que intervenir y proteger a Kate Middleton después de que la duquesa de Cambridge fuera acosada el día de su cumpleaños. Revela un documental, en 2007 comenzaron a difundirse rumores de que el príncipe William podría finalmente proponerle matrimonio a su novia de la universidad Kate Middleton, en su cumpleaños número 25, el 9 de enero. Ya se estaban imprimiendo paños de cocina con el retrato de la pareja real y mientras Kate caminaba hacia su automóvil para partir hacia en su trabajo esa mañana, alrededor de 30 paparazzi se reunieron frente a su apartamento en Chelsea, junto con los equipos de la televisión. Los fotógrafos y periodistas estaban desesperados por obtener fotos o declaraciones de la novia del príncipe William porque todos pensaban que ese sería el día del anuncio, según los informes, algunas lentes fueron colocadas a menos de un pie de su cara y su automóvil estaba bloqueado. Según el documental de 2011 Chassain de Royals, las aterradoras escenas enfurecieron al príncipe William. El narrador dijo, un príncipe William enojado emitió un comunicado a la prensa, para dejar de acosar a su novia. Tanto él como Kate finalmente se mudaron a un rincón remoto de Gales. Un portavoz del príncipe dijo en ese momento, el príncipe William está muy descontento con el acoso de los paparazzi a su novia, quiere más que nada que se detenga. La señorita Middleton debería, como cualquier otra persona privada, poder realizar sus actividades diarias sin este tipo de intromisión. La situación está resultando insoportable para todos los interesados. Aunque la presencia de los fotógrafos no tuvo precedentes debido al hecho de que era su cumpleaños ese día, los padres de Kate, Mitchell y Carol también estaban increíblemente preocupados de que su hija estuviera siendo seguida regularmente por hasta media docena de paparazzi a diario. En 2009, The Daily Telegraph informó que la reina Isabel II finalmente autorizó una ofensiva contra los paparazzi en medio de intrusiones en la vida privada de la familia real. Gracias por ver el video.